los diputados Miguel Mellado, la diputada Camila Flores y don Andrés Lompton. Y en su parte dispositiva, señala que la Cámara de Diputados declara a las organizaciones Coordinadora Arauco Mayeco, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lapkenche y Huaychan Aucamapu como asociaciones ilícitas de carácter terrorista y requiere de su excelencia el Presidente de la República su persecución penal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18.314 sobre conductas terroristas. Eso es, Presidente. Muchas gracias, señor Secretario. En votación, la resolución número 135. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 66 votos, 43 en contra, 13 a 13. Aprobado. ¡Gracias a fürsERS! Farala TV. Noticias, actualidad y entretención.